Hola amigos, ¿cómo están? Y hoy tenemos uno de esos videos que hago que adelantos. Es súper crítico, importante para jugar Crusader Kings 3, porque hay muchas mecánicas de la fe. Que no sabía, inclusive lo he jugado completamente, logré hacer una campaña bastante importante, sin hacer uso de la fe, pero es realmente importante, es una capa importante del juego, que la tenía desconocida y le da mucho, mucho, mucho sabor al juego. Y nos brinda muchas oportunidades, así que hoy vamos a enfocarnos en crear religiones y reformar religiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo convertirnos en cabeza de fe? ¿Qué es mejor ser cabeza de fe? ¿No ser cabeza de fe? Y los diferentes modificadores, las implicancias que tienen en la recovacación de impuestos, que son muy importantes. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Aunque me gustaría primero agradecer muy fuertemente a todos los miembros y suscriptores activos que mantienen este canal vivo. Sin ustedes esto sería muy aburrido, así que es posible, gracias a ustedes, a los comentarios y likes que dejan, que me motivan a hacer este tipo de videos. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Y empezamos. Bueno, empezamos. Lo primero que notan es acá abajo a la izquierda, tienen el icono de religión, que les va a abrir con la religión en la cual ustedes están. Acá va a aparecer un botón que puede ser tres cosas diferentes según la religión que estén marcando. A ver, vamos a ver otro botón que es importante. Este botón que está acá, que les muestra todas las religiones. Las religiones tienen un combo box acá arriba, donde las tienen ordenadas por diferentes grupos. Van a ver como que hay grupos de religiones y a su vez dentro de una misma religión tienen variaciones. Esto implica mucho según los dogmas, las doctrinas de la religión, cómo se llevan con las otras religiones y cómo se llevan con las otras religiones que están dentro de la misma línea. O sea, no es lo mismo cristianos y protestantes que por ahí cristianos, perdón, católicos. Los cristianos dentro de los cristianos están católicos y protestantes. Y dentro de los islámicos por ahí están yitas y sunitas. Bueno, cómo se llevan entre ellos y cómo se llevan entre cristianos y musulmanes. Todo eso está determinado por las doctrinas. Es bastante complicado. Pero bueno, hay un tema de que normalmente entre cristianos se pueden casar, pero no te podés casar, por ejemplo, con musulmanes. Ahí ya es un poquito más complicado. Entonces, el tema del grupo religioso influye bastante a la hora de buscar pareja. Por ejemplo, también cuando somos paganos estamos como bastante limitados por un tema de distancia. Como nórdicos tenemos pocas parejas posibles. También vienen de Rusia. Es decir, este es importante también en el tema de la elección de pareja. Pero bueno, les decía que hay, aparte de todas las religiones que están agrupadas en categorías, están las religiones reformadas y no reformadas. Por ejemplo, la religión pagana con la que empiezan los nórdicos, ignore o algo así, es no reformada. Entonces, acá abajo, si ustedes son paganos, les va a aparecer un botón que dice reformar. Es la única opción que tienen. Y si cliquean otra religión, les va a aparecer este botón que dice convertirse a esa otra religión. El costo de conversión depende de un montón de factores. Así que pongan el mouse arriba. Por ejemplo, vamos a cliquear cualquier religión. Cliqueamos, bueno, ahí la religión que está ahí o la religión que está acá. Y acá abajo dice convertir a esa fe. Entonces, acá van nuestros familiares. Y acá dice los costos de conversión. Y si nos alcanzan o no hay modificadores que ayudan, modificadores que no ayudan. Si nuestra capital o tenemos territorios en esa religión, ayuda. Bien, volviendo a nuestra religión. Como somos no reformadas, solamente tenemos la opción de reformar. Convertirnos, esperen que voy a cliquear mi religión. Cliqueamos acá. Y dice... Ah, ya somos cristianos, perdón. Bueno, estaba pensando que era pagano, pero estoy como cristiano. Como cristiano, ya es una religión reformada. Entonces, en lugar de reformar, el botón que les aparece acá es crear una nueva religión. Que es un poco más barato. Y permite hacer religiones muy, muy poderosas. Pero hay limitaciones. Por ejemplo, como pagano, no nos aparece el botón de crear nueva religión. Nos aparece la opción de reformar. Y en la reforma podemos hacer modificaciones. Es un poco más caro, pero los requerimientos aparte son importantes. Para reformar la religión pagana tenemos que tener al menos 5 de los sitios sagrados. Vamos a buscar la religión nórdica. Y por acá arriba están los sitios sagrados. No, perdón. Elegí cultura. Vamos a cliquear de vuelta. Vamos a cliquear religión nórdica. Y acá arriba están los sitios sagrados. Y los beneficios que nos da controlar los sitios sagrados. O sea, este es otro tema de las religiones. En su religión van a tener sitios sagrados. Y si los controlan, van a tener unos beneficios bastante importantes. Para reformar la religión, es decir, que si son paganos y quieren convertirse en una religión reformada. Que les brinda beneficios tecnológicos y no van a quedar atracados como tribal para siempre. Van a necesitar tener controlados tres de los sitios sagrados. Y un montón de puntos como mínimo 5.000, mínimo, para reformar la religión. En cambio, para crear una nueva religión, simplemente, aún como nórdico, fíjense, conquisté cualquier territorio cristiano. Me cambié a la religión cristiana, que es muy fácil teniendo un territorio cristiano. Entonces ya somos parte de una religión reformada. Que es como más organizada, no tenemos las personalidades de tecnología. Y nos aparece este botón acá, crear nueva fe. Crear nueva fe es muy fácil, solo requiere piedad. Y la piedad la ganamos con viajes de peregrinación. Cuando más lejos vamos, más peregrinación ganamos. Pero lo bueno es que la peregrinación podemos hacerla una atrás de otra. Y se hacen muy, muy rápido. Entonces vamos tres, cuatro veces a Jerusalén. Y ya tenemos los puntos para cambiar la fe. Con lo cual requiere solamente un poquito de oro, no demasiado. O sea que es caro en tema de piedad, pero la piedad la conseguimos bastante barato y rápido. Pero, ese es el atajo. ¿Por qué nos vamos a tomar la molestia de reformar la religión pagana? En lugar de convertirnos en cristiano y hacer una modificación de la religión cristiana. Bueno, lo de cristiano es poderoso porque vamos a poder traer gente de todos estos territorios. Lo cual está bueno, nos podemos cazar. Pero si reformamos la religión pagana y nos convertimos, vamos a tener mejores pilares, mejores dogmas. ¿A qué me refiero? Vamos acá de vuelta. Estos son los dogmas. Cada religión vamos a tener que elegirle unos dogmas. Y los dogmas tienen restricciones. Entonces, por ejemplo, la religión pagana tiene dogmas buenísimos como wormonger y que podemos elegir una edad para que nos ayude. Pero como cristiano no podemos hacerlo. Entonces, si nosotros creamos una fe. Ya siendo cristianos, la nueva fe va a ser cristiana también. Entonces vamos a estar restringidos a los dogmas que son válidos para los cristianos. Y los más poderosos, lamentablemente, no son cristianos. Tiene otro que es persecución del poder. Que es parecido a wormonger. Pero es un poco peor y tiene sus restricciones. Después, bueno, vamos a ver todos los... Estos son los pilares. Cada pilar vinda beneficios muy importantes. Tienen que combinarlos con la cultura que diseñan. O sea, para ustedes tienen que diseñar una cultura. Tienen que diseñar una religión que vaya con esa cultura. Fíjense, acá estamos en la wiki. Y en la wiki tenemos los pilares. Y acá dice los costos. Fíjense que cada religión para algunos pilares tiene diferentes costos. Algunas directamente no pueden hacer ciertos pilares. No pueden tener ciertos dogmas. Entonces, bueno. Algunos son más baratos. O sea, si son por ahí hinduistas pasar a, no sé, algún fusionismo o lo que sea. Capaz que es más barato que pasar al cristianismo o tener ciertos dogmas. Pero está todo restringido y entrelazado. Es decir, fíjense en la wiki los dogmas que les gustan. Y tienen limitaciones. O sea, no es todo para todos. Entonces, bueno. En el caso mío me gustan algunos dogmas de los paganos que me parecen muy poderosos. Entonces me tomaría la molestia de reformar la religión pagana. Y recién después crear una nueva religión. Sin tomar el atajo. Por ejemplo, para darles un ejemplo concreto. Los cristianos tienen este dogma que es bastante poroso. Que es persecución del poder. Que es lo que tiene de fantástico. Que le permite declarar la guerra a los vecinos. Sin más excusa que eso. Gastan un poco de prestigio. Entonces esto permite expansión muy rápida. Pero el tema de ser como traidor y ser ambicioso es visto como una virtud. Y van a aparecer muchos caracteres con esas dos condiciones. Que significa que se van a tener problemas de rebeldes permanentemente. O sea, y al mismo tiempo van a tener... Tiene otra característica que es menos 10 en la opinión de los vasallos con respecto a ustedes. Acá la tenemos más en detalle dentro del juego. Bueno, tienen menos costo de infamia, de tiranía. Menos 50%. La creación de títulos es más barata. Pero fíjense, vasallos directos menos 10% en la opinión. Y por acá arriba está lo que les decía. Ambiciosos y desleales es visto como una virtud. Entonces, bueno. Solo les puede traer problemas. Es decir, van a tener una expansión rápida. Que no van a necesitar acerca de sus veles. Van a atacar uno atrás de otro. Van a crecer rápido. Pero mantener el imperio después puede ser complicado. Capaz que es una buena religión para una modificación. Un dogma para expandirse. Pero después por ahí quieren cambiar este dogma por algo más tranquilizador. Y fíjense acá el equivalente de los bárbaros. Wormonger. No trae esas penalidades ni beneficios. Tienen los casus belli. Pueden atacar a los vecinos. Los monjes pueden ser guerreros sin ningún problema. Y tienen una penalidad de opinión si no están en guerra. Pero si están en guerra tienen una opinión positiva. Es decir, que bueno. Sube y baja. Pero en los momentos más difíciles. Que es cuando están en guerra. Nadie va a estar en contra de ustedes. Les sube la opinión positiva de los vasallos directos. Entonces es como más benévola para imperios grandes. Que calculo que es el objetivo final. Ahora vamos a ver un poquito de reformar la religión. Bueno, como les decía. Reformar la religión es bastante fácil. Lo único que necesita es un poco de piedad. Que lo consiguen rápido. Y cada uno de estos cambios va a incurrir. Va a incrementar o bajar el costo de piedad que necesitan. Dos mil y pico. Acá estoy en reformar. Porque estaba como pagano. Bueno, es medio lo mismo. Pero no lo podemos hacer porque no tenemos tres holy sites. Y van a ir modificando todo este tipo de cosas a gusto. Por ejemplo, hay algunas que son bastante interesantes. La primera de todas que está acá. Es quien manda hombres, mujeres o ambos. Y va a tener un costo diferente en piedad. Pero esto va a permitir que por ejemplo. Las hijas, si tienen una hija genia. Bueno, sea la futura heredera del imperio. Este segundo es clave. Es como se manejan los monasterios. Es decir, si los leiclesi es... Este segundo lo tuve que buscar. Laico. Laico o no laico. Si es laico. Los templos van a estar en manos de vasallos religiosos. Pero pueden estar en manos de ustedes. El tema es que eso va a contar como dominio. Cada vez que conquisten un territorio. Y supongamos tiene un castillo. Y un templo. Bueno, no van a entregar un título. Van a entregar dos. Uno del castillo y otro del templo. Es decir, van a estar entregando más títulos. Que eso está bueno. El problema es que los cleros laicos. Pagan solo 10% de impuestos. Y si es este tipo de organización es muy importante porque el obispo de ustedes va a ser el que recaude la plata. Y va a recaudar mucho más plata. O sea, ustedes se tienen que llevar bien con este tipo que está acá. Y les va a dar un 50% de la recaudación de los templos. Y un 100% de los soldados. Y a su vez de los vasallos van a recibir algo así como un 25% de todos los templos. Entonces cuando el imperio se transforma en muy grande. Van a recibir una tonelada de plata de los templos. Por eso es más útil hacer templos que ciudades. Aún en territorios de vasallos. Es la forma de recolectar impuestos a través de los vasallos. Los vasallos pagan muy poquito. Pero los templos que están dentro del territorio de los vasallos pagan mucho. Entonces esa decisión es importante. Pero ¿qué ventaja tiene la otra? Si ustedes ponen clero laico. La seleccionan ahí. Pueden hacer también que la cabeza de la fe no sea una persona celestial de vida. Sino que puede llegar a ser ustedes mismos. Es decir, tienen tres opciones. Sin cabeza de fe, espiritual o temporal. Temporal es que ustedes mismos y después el heredero se convierten en cabeza de fe. Espiritual es que tienen un papa. Y a ver qué beneficios da esta. Bueno, la ventaja es que el fervor no puede bajar de 25%. Seguramente estas dos tras dos tienen desventaja también. Pero lo fundamental es que acá tenemos un papa y acá se convierten en ustedes. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser ustedes el jefe de la iglesia? Y ahí tienen que sopesar. Si van con esto, van a recolectar los impuestos de los templos de todos los vasallos. Si van con esto, van a tener más títulos para dar. Van a dar menos impuestos. Pero cuando la religión crece, si la combinan con el tenant de comunión, algo así, es uno que permite vender indulgencias. Van a empezar a recibir compras de indulgencias. Entonces van a tener un cash flow importante. Cuando más grande es la religión, más indulgencias van a vender. Así que bueno, tienen que elegir entre esas dos y la comunidad está dividida cuál es mejor. Y a su vez, si ustedes son la cabeza de iglesia, pueden excomunicar a gente y tienen un más uno de prestigio. Le da prestigio a su vez ser el papa. Pero seguimos bajando porque eso es todo DAPO como para un video completo. Si es cabeza de iglesia o no. Peregrinaje. Peregrinaje tenemos tres opciones. Que no se pueden hacer peregrinaciones. Que son muy útiles justamente para reformar la religión. Pero el no hacer peregrinaciones, bueno, nos da algunas ventajas valentemente defensivas. Acá algunos temas de opinión. Acá que podemos hacer peregrinajes. Que no tiene ventaja ni desventaja, pero podemos peregrinar. Y que podemos hacer, el peregrinaje es obligatorio. Que la característica de peregrino aparte va a dar, bueno, más piedad. Pero va a dar características, sectas, bonificadores súper positivos. Entonces, bueno, en base a si son de peregrinar o no. Van a elegir entre cada una de estas tres. Y cada una de estas tres tiene un costo diferente. La más barata es la del medio. Pero fíjense que si no van a peregrinar nunca. Esta es más poderosa y si van a peregrinar sí o sí. Esta se convierte en súper poderosa. Y a su vez, cuestan los ambos extremos, cuestan un poco más de piedad. El costo de piedad seguramente está basado no solo en lo bueno que es. Sino en lo que difiere también de la religión base de la cual están saliendo. Que en nuestro caso sería cristianismo. Bueno, esta es la actitud con respecto a los vecinos de las otras religiones. Esto es fundamentalista. Y este es el último pluralista. El pluralista lo bueno que tiene es que cuando nosotros atacamos no les arrebatamos las tierras. Eso a los infieles, ¿no? Eso no está tan bueno porque repartimos menos títulos. Pero al mismo tiempo nos llevamos mejor. Y al mismo tiempo es como pareciera que nos genera como una especie de guerra santa. En cambio, cuando somos cristianos y atacamos a un infiel, todos los otros infieles pueden saltar a ayudarlo. Y entonces se convierte en una guerra que no vamos a ver cómo vamos a terminar. Así que, bueno, cada una tiene sus ventajas y desventajas. El tema es que fundamentalista permite algunos dogmas que son bastante poderosos. Entonces, bueno, está todo un poco interrelacionado. Pero esto es como más agresivo con respecto a las otras religiones, menos agresivos. Esta es la religión pagana de los nórdicos. Esta sería la cristiana. Y esta probablemente alguna musulmán. Bueno, acá están los temas fenómenos. Fíjense que la ley la determinaba la iglesia. Todas las leyes, fíjense que están acá en la religión. Y esto es el tema de esposas concubinas. Cada uno tiene su ventaja y desventaja. Si pueden casarse entre hermanos, primos, parientes. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, hay unas religiones que si se casan entre hermanos les dan bonificadores y cosas por el estilo. Son como vistos como seres más celestiales y cosas por el estilo. Así que, bueno, con todo esto se puede jugar. Y cada uno, obviamente, tiene ventajas, desventajas y costos. Pero está muy bueno. Es importante estudiárselo a fondo. Acá es la actitud con respecto a ciertos pecados. Y me interesa particularmente este. Es en cuanto a la brujería. La brujería normalmente es considerada un pecado. Pero, si ustedes se transforman en brujos, reciben algunas bonificaciones extras bastante interesantes. Y pueden pasar el tema de ser brujo de padre a hijo. Se convierte como en una secta secreta. Ahora, el tema de brujería lo obtienen si ustedes están siguiendo el árbol de investigación. Cuando ustedes buscan el foco. Hay un foco de investigación que pueden ir para el lado religioso. Pero pueden encontrarse con el tema de la brujería. Y se convierten en seres con algún poder bastante interesante. Pero es una cosa secreta y eso no está bueno. En cambio, si ustedes lo permiten. Que la religión permite la brujería. Que está todo bien. Sería fantástico porque pueden tener una línea de reyes brujos. Y está todo legal. Así que es muy importante también. Bueno, doctrinas del clero. Esto está importante. Bueno, también es si queremos darle más potencia a los... Todos tienen un costo. Más potencia a la reclutación de soldados. De impuestos. O control. Acá está el casamiento de los curas. No demasiado importante para mí. Y tradiciones funerarias. Esto tiene mucha, mucha vuelta. Hay eventos de temas funerarios. Que pueden dispararlo. Gastar un montón de dinero para obtener beneficios bastante importantes. Pero fíjense. Tenemos diferentes opciones del tratamiento a los muertos. Lo cual está súper importante. No lo exploraré en detalle. Pero hay mucha vuelta acá. Bueno, acá género de los curas. Hombre, mujer. Sin importar. No importa. Acá siempre se consiguen. Trato de elegir el más barato. Pero bueno, puede tener algún bonificador. Hay que ir viéndolo uno por uno. Bueno, y acá es el tema de la elección de los curas. O sea, si es temporal. Creo que los elegimos nosotros. Pero puede ser de por vida o temporario. Obviamente, si es temporal. O sea, es raro porque dice temporal. De por vida. Debe ser el más caro. A ver. No, este es el más caro. Pero bueno, debe ser porque estamos lejos. Como somos bárbaros paganos. Esto es lo más diferente a lo que tenemos nosotros. Por eso es más caro. Pero el temporal lo podemos elegir nosotros al cura. Bueno, entonces de entrada elegimos uno que tenga buena onda con nosotros. Es importante que el obispo tenga más de 50% de opinión nuestra. Porque eso es lo que hace que tengamos recaudación de los templos. Cuando es una religión, como les decía, que nosotros no somos el cabeza de fe. Si nosotros somos cabeza de fe, no hay problema con el obispo porque no recaudo a un centavo. Ya que tenemos clérigos laicos, que no pagan demasiado impuestos y son como vasallos comunes. Cada uno paga un 10%. Ahora solo por diversión vamos a crear una religión que nosotros vamos a hacer el cabeza de fe. Vamos a ponerle acá todo. Tino, tino, tino. Tenemos que elegir clérigos laicos. Es la segunda. Tuk, ahí. Cabeza de fe temporal. Ah, me dice que tengo que fijarme acá que no puedo tener clérigos espirituales. Acá abajo de todo. Vamos a poner la elección de los clérigos temporal y de por vida. Y ahora sí volvemos más arriba y entonces ahora somos temporal nosotros. Es decir, las dos condiciones que necesitamos es que seamos clérigos ley, es decir, laicos. Acá tienen que poner laicos. Y abajo de todo, en la elección de los curas, temporal. Estas son las dos condiciones y ahí como tercer punto les va a habilitar acá esta opción temporal cabeza de fe. Bueno, acá cambian los principios o dejan esos y le dan a truco. Bueno, le damos a aceptar. Y acá si nos fijamos cabeza de fe somos nosotros mismos. Así que bueno, ahora somos curas. Y vamos a ver la cantidad de... Fíjense que estábamos en 7, ahora tenemos 14 dominios. Y ese es el problema de los crédigos laicos. Fíjense que acá tenemos los templos. Entonces tenemos que darle el templo a alguien. Podemos tenerlos nosotros, pero acá tenemos dos templos en Roma que nos dan un montón de plata. Y no. Ahora tenemos que enchufarse los alien. Entonces vamos a poner a más gente contenta, podemos dárselos a nuestros familiares, cálculo inclusive. Así que por ese lado vamos a repartir un montón de territorios, también podemos darle a gente local, o sea que si queremos supergenerar aceptación cultural, es una forma rápida de hacerlo, pero nos va a pegar al inicio en la recaudación de impuestos, porque si nos fijamos acá arriba, ahora los ingresos de la iglesia desaparecieron. O sea tenemos los vasallos, tenemos los dominios directos, y ya no aparecen más los ingresos de la iglesia. Los ingresos de la iglesia van a venir a través de las indulgencias, que son los pedidos de perdón, las compras del cielo, de espacio en el cielo, que van a ser nuestros fieles, pero para eso tenemos que expandir nuestra religión, que por ahora prácticamente no existe. Somos nosotros solos, nuestros familiares, y ni siquiera el territorio donde estamos viviendo. Bueno, eso es todo, un poco desorganizado, pero bueno, la verdad que es bastante complejo el tema, y bueno, lo acabo de aprender. Sí, bueno, tengo las traducciones de las palabras en inglés, dogma y laico, se me olvidaban. Así que bueno, consejos que hayan de los expertos en religión, los espero abajo, y los saludos también, les mando un gran abrazo. Chau, chau.